... Bueno, acá estamos, Canal 10 de San Rafael. Ha venido hasta el Congreso de la Nación. Hoy, 10 de diciembre, un cambio de periodo constitucional del gobierno del Ejecutivo, específicamente del Legislativo, en nuestro país. Un día de festejo de la democracia. Canal 10 no podía no estar acá. Y acá estaremos buscando noticias en directo para toda nuestra teleaudiencia. Como siempre. ¿Qué tal? ¿Hay expectativas? Por supuesto que hay bien expectativas. ¿Qué opinas de la foto del otro día en Luján, del abrazo del presidente Mauricio Magdalena? Me pareció bien, me pareció una señal importante. Me pareció una señal importante. ¿Cómo vive este día? De la convivencia que tiene que haber. Más allá de la diferencia que hay, que las subo a las aislas va a haber. Pero me parece bien la foto. ¿Tiene que convivir? ¿Eh? Sí, sí. ¿Vos a lo que sea? Bueno, yo creo que lo que sí está claro es que se ha desinvertido muchísimo el deporte, como en otras áreas. Para nosotros el deporte tiene una importancia fundamental. Estamos muy ilusionados con lo que podemos hacer. No solamente apoyando a nuestros deportistas de alta competencia, de alto rendimiento, sino también el rol fundamental que tiene en términos sociales el deporte para acompañar el desarrollo de los chicos. Sobre todo en una situación que vive el país tan compleja. Creo que el deporte puede ser un vehículo para sacarlos de la calle, para que puedan crearse de una manera mucho más sana dentro y con mucha preponderancia y con mucha importancia en los clubes de barrio. ¿Qué política? La verdad que hemos sufrido mucho estos cuatro años. La Argentina retrocedió muchísimo en todos los aspectos. Se ha degradado mucho. Por lo tanto, es muy importante iniciar un camino de reconstrucción del país, de reconstrucción de una matriz productiva y distributiva más justa, de crecimiento con inclusión. Bueno, así que hoy hay una gran alegría y una emoción. Va a ser difícil, pero vamos a ser convencidos que Alberto y Cristina tienen toda la historia y el acompañamiento del pueblo para hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Por qué queremos tener en vigencia la ley de comunicación? Bueno, eso es una decisión del presidente. Acá estamos con Eduardo Duvalde, llegando también al Congreso a estas fiestas de la democracia.